Con este fraternal abrazo y visiblemente emocionado, así recibió el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, junto a la primera dama de la República, Mercedes Peñas, a los próximos ocupantes de la casa presidencial en ese país centroamericano, Carlos Alvarado y su esposa Claudia Dobles, en el marco de un encuentro que marca el proceso de transición de la administración Solís Rivera a la administración Alvarado Quesada. En la reunión entre Solís y Alvarado, en la cual estuvieron la actual y futura primera dama, el aún mandatario costarricense le manifestó a su sucesor su disposición a ayudarlo en lo que él requiera, incluso después del traspaso de poderes que se llevará a cabo el próximo 8 de mayo. Todo el apoyo del Poder Ejecutivo para que en este tiempo de transición se puedan colmar adecuadamente cualesquiera consultas sean necesarias respecto de la gestión de este gobierno, disposición que por supuesto se mantendrá después del 8 de mayo, cuando estaremos también en absoluta disposición de continuar apoyando al Poder Ejecutivo en lo que este pueda requerirlo. Mientras que el presidente electo, Carlos Alvarado, manifestó que la reunión con el mandatario Luis Guillermo Solís sirvió para compartir información valiosa. Hemos compartido muchos del estatus de distintos temas, distintas situaciones, proyectos que se han avanzado pero que estarán en su ejecución, en la transición de un gobierno a otro, temas importantes de darle seguimiento en el proceso de transición, así que compartimos información importante. En su reunión con el presidente electo, Carlos Alvarado, el mandatario Solís, destacó las virtudes de la futura pareja presidencial y fue claro en el mensaje para su sucesor a pocos días de acabarse su administración. Por esa razón hemos pasado un rato no solamente de mucha intensidad en la parte de trabajo, sino también de un gran deleite porque sabemos que también en ese sentido la nueva pareja presidencial representa lo mejor de Costa Rica que es su gente. En el crepúsculo de mi administración, cierro diciendo lo que digo repetidamente en el país, cuando tengo oportunidad de dirigirme a mis conciudadanas y conciudadanos como en este momento, estoy seguro que el nuevo gobierno será mejor que el mío y que el nuevo presidente será mejor que yo. Para Carlos Alvarado lo importante es sacar a Costa Rica adelante con la disposición de todos los ciudadanos de este país centroamericano. Pero como a todas y todos los costarricenses, lo que nos une es el deseo de que el país avance de manera positiva para el bienestar de todas las personas. Pero sabemos que cuando existe la disposición de hombres y mujeres de bien de todo el país, podemos sacar a este país adelante. Este se convierte en uno de los últimos actos del mandatario costarricense Luis Guillermo Solís desde la máxima magistratura de esa nación. Mientras que para Carlos Alvarado, su sucesor en la silla presidencial, los próximos días son claves para afinar y definir los nombres de las personas que integrarán su gabinete, en donde en el horizonte cercano se vislumbran como prioridades para los ciudadanos de este país centroamericano resolver la problemática con el tema fiscal, la inseguridad y el desempleo.